Lo cierto es que no conozco nada más tragresor que la simulación para enseñar de verdad y provocar mejoras profundas y generar conocimiento de calidad. Mucho más en esta época en la que mantener la atención de los alumnos muchas veces es una misión imposible. Hablar de simulación es hablar de algo muy serio que requiere formación, requiere entrenamiento, pero tengo claro que todo el que quiera mejorar de verdad la forma de enseñar y que pretenda lograr mejoras contundentes en las dinámicas profesionales de cualquier ámbito asistencial tiene que contar con la simulación. Realmente es un tren que no podéis dejar pasar.